Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal Hoy es 20 de febrero 20 de febrero Lunes, y para empezar bien la semana Algunos ya lo habéis visto en el Instagram Stories Pero los chicos de Cat Life Del cual aquí el señor amigo, hermano Por si no lo conocéis, Iker Hill Pues es comercial, ¿no? Comercial de la zona norte Pues este año, pues mira Hemos renovado el contrato con el tema de los cascos Y todo eso, y entonces os voy a explicar un poco Qué es lo que traía el contenido de esta caja Que me han traído Y pues mira, como yo muchas veces meto la pata en esto De explicar si esto tiene un material de tal O un material de cual Pues quién mejor que él No se informa bien Saber lo sabe, pero no se informa bien Entonces estoy yo aquí para explicar un poquito Las diferencias que tienen respecto a otros cascos Y cuáles son nuestras características principales En cuanto a la fabricación de unos cascos En tema de confort, seguridad Y todas las Las homologaciones que tiene que pasar Un casco de bicicleta Para que os llegue a vosotros En algunas condiciones Ok, pues entonces Antes de empezar a hablar De los cascos que voy a llevar este año Vamos a hacer un ligero y breve repaso De lo que yo había llevado el año pasado Y ya procedemos a explicar Ya lo de este año Entonces, a ver Por aquí mismo Si quieres empezar Va a ser prácticamente lo mismo Pero... Esto ya lo visteis antes Este es el primer casco que se le dio a Day Para entrenamientos largos ¿Vale? De cara al Ironman de Lanzarote Que hicisteis el año pasado ¿Vale? Es el casco estrella de nuestra marca ¿Vale? Es el modelo Misino Con dos inyecciones de policarbonato Para una mayor seguridad 39 tomas de aire ¿Vale? Y lo más importante ¿Vale? Lleva una estructura de aramida con grafeno ¿Vale? El poliestireno es el convencional Trabajado desde Estados Unidos ¿Vale? Y la retención ¿Vale? Esto es muy importante A la hora de comprar un casco ¿Vale? Nosotros tenemos la retención Que son de cuatro posiciones ¿Vale? Dos frontales Dos laterales ¿Vale? Más luego la ruedita ¿Vale? ¿Qué nos permite esto? ¿Vale? Dependiendo del tamaño de nuestra cabeza Podemos ir regulando Subiendo O bajando ¿Vale? Aquí veis que tiene un poquito de juego ¿Vale? Para que se nos ajuste En la zona occipital ¿Vale? Y luego Con la rueda Lo podemos ajustar Y tanto las almohadillas Se pueden mover ¿Vale? Para que quede un mayor Ajuste sobre la cabeza Y luego por última La última característica De este casco A la hora de encajarnos En la cabeza ¿Vale? Son estas patillas Que veis aquí ¿Vale? Que esto es lo que viene En el lateral del casco ¿Vale? Esto nosotros lo podemos quitar O poner ¿Vale? ¿Esto por qué? ¿Vale? Porque hay algunos Que tienen la cabeza muy estrecha Y otros que tienen una cabeza muy redonda ¿Vale? Para los que tienen redonda Lo recomendable es quitárselo ¿Vale? Para los que tienen una cabeza estrecha O no tan estrecha ¿Vale? Cadlake siempre trae Vamos a decir Seis almohadillas ¿Vale? Viene el soporte Con sus almohadillas incorporadas ¿Vale? Que en esta La de base son dos milímetros Pero Luego nos vienen los respuestos Para cuatro milímetros Y seis milímetros ¿Vale? Entonces podemos ir jugando Para que el casco Quede perfecto ¿Vale? Vale Yo aquí hago un matiz Y es que por ejemplo Si este año he decidido renovar El mismo casco Uno es porque me va muy bien Pero si he cambiado En otro color Que este año he pedido Tanto negro como blanco Es por una recomendación Que os quiero dar De primeras Os puede parecer muy bonito El hecho de que un casco No sea tan soso Como negro o blanco Porque tiene igual Más elementos en el diseño Pues que le dan su toque Con respecto a color y tal Pero Si que yo este año He echado en falta Pues Tener un casco más neutro Porque al final Basta que cambies de equipación Basta que Te regalen una ropa O compres otra y tal De otro color Al que en un principio Habías pensado Pues que aquí Desentona un poco O sea Esto no depende tanto De las características del casco Sino más En cuanto a diseño Y en el día a día Por eso El siguiente casco Que os vamos a explicar ¿Vale? Cubre todas esas necesidades Vamos a tener un casco clásico De color neutro ¿Vale? Y vamos a poder jugar con los colores Que eso sí que lo vamos a entrar en detalle Ese casco que os hagamos de decir Es el Cloud ¿Vale? Es la última puesta En tema aero Que tenemos en Catlike ¿Vale? Donde veis que Dices Hostia no me cuadran mucho los colores ¿Vale? Negro por un lado Amarillo fosforito ¿Vale? ¿Cuál es la peculiaridad de este casco? ¿Vale? Que todas estas carcasas ¿Vale? Son personalizables ¿Vale? Nosotros la podemos hacer De cualquier color La bicicleta es naranja amarilla Naranja fluor Naranja fluor Verde Verde ¿Vale? Y aquí tenéis tres colores Que son de base Junto al cuarto Que sería el amarillo fluor Y siempre vamos a tener Dos diferentes ¿Vale? En el mismo color Una que es la perforada Para una mayor ventilación ¿Vale? Y otra la cerrada Tema aero ¿Vale? Tema de tríalón corto O para pista O para temas de lluvia ¿Vale? Nos sirve ¿Vale? Y este es el Cloud 352 ¿Vale? Es un casco aero ¿Vale? Donde lleva una estructura interna Que se verá dentro ¿Vale? Buena ventilación Y sí que respecto al misino Que es el tope de gama Sí que está por encima del peso ¿Vale? Pero es un casco muy seguro ¿Vale? Porque lleva un material que trabajamos Exclusivamente desde Austria Donde tiene un mayor recorrido de impacto El poliestireno ¿Vale? Es un polipropileno ¿Vale? Entonces vamos mejorando Las características de los cascos Y haciendo unos cascos Muchísimo más seguros Que es lo más importante En el mundo del casco Entonces Este año Si yo me he decidido también Por este casco Más allá de Por el tema de personalización Ha sido en gran medida Porque como ya sabéis El año pasado llevé Este casco Que es el modelo Rapid Tree Y aunque es un casco Que ya visteis en el Ironman de Lanzarote Que me fue muy bien Y que pese a que yo pensaba Que igual no ventilaría también Y tal La verdad es que fue muy bien Tengo que decirlo a esa favor Pues este año En cuanto a retos deportivos Creo que ya lo he dicho Pero no voy a hacer ningún triatlón Por lo cual también buscaba Un casco más versátil Entonces en este sentido Creo que este Te vale Incluso también para triatlones O sea Lo que no voy a hacer Está claro Es un Ironman No Con esto cubres Todas las necesidades De un ciclista ¿Vale? En verano Se han hecho pruebas En agosto En la Sierra Madreleña Y ha dado muy buenos resultados En invierno Nosotros aquí Yo lo he usado Y es una gozada Porque tu cabeza Va a estar seca ¿Vale? Tanto de lluvia Como de sudor Porque al final Nosotros lo más importante En Caldike Es seguridad Y ventilación Eso es lo más importante Siempre Vale Entonces Un poco por hacer resumen del vídeo Ya os hemos presentado Antes el Misino Este año Llevaré el mismo modelo Pero como os he dicho Teniendo en cuenta El tema del color Pues que voy a llevar Negro y blanco Y luego pues siempre Pues si algún día Llueve O incluso también Voy a hacer una prueba Un poco Que quiera buscar Esos segundos de extra Así por el tema aerodinámico Pues mirad Tenemos una carcasa Que estoy aquí colocado Y luego ya pues llevaré también El Cloud 352 De Catlight Que este año Ha sido mi apuesta Pues también Por el tema aero Por un lado Y por el otro También por el tema De la personalización Porque este año También mi intención Es hacer equipaciones Personalizadas Para cada una de las carreras Y creo que como variaré Bastante de color Pues por un lado Me garantizo esto Y por otro Pues con la personalización Este está muy bien Y es el mejor caso Que tenemos Pero con esto Vas a cubrir Todas las necesidades Y no tendrías ningún problema En usarlo en entrenamientos Competiciones O lo que sea Y por cierto Ya antes de acabar el vídeo Aprovecho para decir una cosa Y es que Recordéis que teníamos el pendiente El sorteo de los cascos Bluetooth y tal Pues bueno Ya he hecho el sorteo Os dejo aquí abajo El ganador del sorteo Intentaré ponerme en contacto con él Para que me pase su dirección Y podamos hacer el envío Y por otro lado Me estaba planteando hacer una cosa Como yo ya este año No tengo planteado hacer Ningún triatlón Sobre todo de larga distancia Porque para media distancia Incluso para larga distancia Ya que esto también Me puede servir perfectamente Sin ningún problema Pues tengo este casco El Rapid Tree Mirad que os lo dejo aquí Que todavía no le he quitado Ni las pegatinas Para que veáis Que lo tengo muerto del asco Y la verdad es que Me da bastante O sea me suele dar bastante rabia Tener material y no utilizarlo Entonces en este sentido Había pensado Que igual podríamos hacer Un sorteo De este casco Pero Hoy no lo vamos a lanzar Tengo que mirar la forma A ver de Cuál va a ser la mejor forma De hacer este sorteo Pero oye Like Si tenéis ganas De que haga un sorteo De este casco Que además ya sé Que es uno de los que más Os gusta de todo Y nada Pues ya para finalizar el vídeo Que me digáis vosotros En qué situaciones O para qué carreras Os gustaría coger Este casco O el otro O para qué carreras Os vendría muy bien Así que nada Como os digo siempre Yo despido los vídeos Les digo que muchas gracias Por verlo Muchas gracias por verlo Mientras tanto Hay que disfrutar Hay que disfrutar Venga Exactamente ¿Verdad? ¡Gracias!